hola hola mis chicos bienvenidos hoy una reseña de perfume para vosotros hoy nos vamos a la casa de perfumería de hugo boss a probar a comentar entre nosotros ya lo sabes que si ya lo has probado cuéntame a ti qué te parece chico y chicas estamos con la colección de stand hoy en la nueva versión elixir aquí abajo nos ponen las versiones los colores y tal nos van guiando en esta ocasión color un una tierra rojiza o una un rojo tierra como lo queramos aquí está siempre en esta presencia de los de stand que además ya nos enseñan ahí lo que es la silueta del propio perfume y aquí está la botella de este perfumado aquí está también en tonos rojos pero es traslúcido el cristal y podemos ver la cantidad de perfume que nos queda solo sacarlo no me haría falta ahora mismo hacer ni siquiera un nuevo de spray con el perfume porque puedo me llega al olfato perfectamente esta base del perfume precisamente lo voy a dejar ahí y voy a estrellar un poquito por fuera para que tengamos aquí este fondo del perfume que lo veo muy interesante bien vamos a leer las notas por un lado tengo las notas del post y luego tengo mis notas y mis impresiones por otro lado vamos a leer las notas del perfume y ya lo comentamos este perfume es del año 2024 de la familia alfativa no nos lo pone aromática tal vez bueno ahora lo comentamos notas de salida chile rojo o ají rojo notas de corazón lavanda y notas de fondo sándalo bueno este elixir es un eau de parfum para hombre de acuerdo uno de parfum intense yo tengo que decir mis chicos los que me estéis viendo que ya en el unboxing me comentaba y sobre su duración e intensidad para mí ha sido muy buena e incluso he de decir porque me lo llevé puesto al trabajo luego os contaré mis experiencias llevándome un perfume masculino al trabajo pero bueno me lo llevé al trabajo e incluso pasando ya las siete horas hubo momentos en los que me decían que que bien olía de acuerdo así que no puedo decir que al menos 7 8 horas de duración la intensidad va variando la salida que va en torno a la una hora una hora y media de intensidad alta después se nos queda en una intensidad media unas 23 siguientes horas pero es un perfume perceptible y después si va bajando la intensidad pero yo repito o sea en el propio trabajo cuando estuve pasando por distintas personas que tuvieron la confianza de decirme que el perfume que llevaba les gustaba y ya de paso aproveché para preguntar pues efectivamente aunque va bajando la intensidad sigue siendo perceptible yo en mi experiencia no puedo quejarme porque tal vez sí que es verdad que en algún momento me ha creado un poquito de fatiga olfativa y puedo decir que a partir de las cuatro horas en dejado de leerlo pero por propia experiencia de la gente de mi alrededor seguían sintiéndolo y seguían oliendo lo así que bien bien y bueno a qué huele este perfume estoy segura de qué de aos os puede haber llegado sensaciones olfativas distintas de este perfume y que a la hora de probarlo os haya sabido a poco las notas que nos contaban de él chile rojo lavanda y sándalo que poco nos cuentan de un perfume que dice mucho que nos dice mucho primero sí que podemos decir que tiene esa base como no de un descente vale de la línea ese adn que no puede faltar pues hombre muchas veces en los perfumes de las chicas no podemos decir lo mismo porque en esa línea el primero olía supera melocotón y los siguientes han evolucionado mucho pero éste tiene una línea masculina marcada pero cuidado porque sí que es verdad que la salida nos va a dar recuerdos y ya de por sí nos puede dar sensaciones varias de a que nos recuerda y también más pistas de los ingredientes que tiene este perfume para empezar tiene una salida que lo primero que diría es que echar mano es algún space bomb de o space bomb como se diga de victor and roll el rojo el rojo el infrarred pero el infrarred bueno creo que sí creo que era el infrarred el que es totalmente rojo y lleva la sensación olfativa de un chile rojo qué pasa que no es un pimiento rojo como yo comenté que hay perfumes de paco raban que tienen pimiento rojo que parece que te has puesto una ensalada sino que está ahí combinado y como está combinado y que aquí nos lo recuerda con especias con canela y dices es posible que este perfume a la vez ya no se esté dando esas pistas yo creo que sí porque efectivamente tiene una salida donde ese chile rojo está presente de la misma manera que lo está en dicho perfume de victor and roll y ya por ahí tenemos una apreciación a la hora de decir a que nos recuerda pero cuidado porque no es sola y únicamente un perfume igual o parecido a victor and roll no 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 porque fíjate también lo comparan mucho con el perfume de one million prive porque también tiene chile y tiene una una parte tiene chile no me acuerdo no acuerdan mis apuntes pero tiene canela cuando probéis este perfume os vais a dar cuenta de un tono dulzón potente que tiene este perfume y sobre todo lo que vas a dar cuenta en lo que avanza el perfume por supuesto aunque estamos hablando de la parte del chile te das cuenta de que tiene una parte dulzona te das cuenta de que tiene una parte de especias aquí tiene unas especias que puedes notarlas muy bien entremezcladas con esa parte del chile y luego por supuesto va a ir haciendo acto de presencia la lavanda como os digo aparte de el perfume de victor and roll lo comparan con el perfume el perfume de one million prive yo creo que precisamente porque tiene una parte donde nos vamos a encontrar esa parte de canela parte de canela muy aromatizada con lo que es la lavanda y no solamente diría yo canela sino que también creo que tiene ligeros rastros una parte ínfima pero la tiene que la notaremos sobre todo en la fase de la parte del corazón del perfume un poquito de planta de tabaco que nos da esa parte con un ligero dulzor que tiene que también comentaré más ingredientes que le vamos a notar en el corazón del perfume para mí aparte de estos perfumes con los que se le compara la parte de la presencia de la lavanda me fue muy importante cuando llegó a ese corazón del perfume donde sigues notando una parte muy importante aromática de la presencia de la lavanda que ya vemos que muchísimos perfumes le han ido añadiendo a los perfumes lo hace que sea tanto aromática y nos traslade mucha parte de los aromas que tiene en el fondo creo que el fondo de este perfume es mucho más de los que nos cuentan que en un inicio solamente nos dice en sándalo como si tuviéramos una parte de madera pero un sándalo que ya sabemos que es una madera amable ligera para mí también es un perfume que tiene ámbar tiene ámbar tiene toques de haba tonka junto con la planta de tabaco sumada por supuesto a esa nota amaderada y por supuesto mucha mucha lavanda cuando llego ahí a ese punto me recuerda me recuerda mucho a las últimas versiones este es un plan que un plan que es un frankenstein de muchos perfumes han cogido un poco de todo porque cuando llegamos a cierta parte corazón fondo del perfume me recuerda al corazón fondo del perfume libre le parfum o incluso la versión parfum de el perfume libre supuestamente de mujer de irse en logan ahí en ese punto encuentro esa parte de perfume que es potente en cierto modo unisex que juega con estas notas tan contrarias entre sí pero que tienen un lado dulzón a la vez que te encuentras esa resina que atrae el perfume y todo ello muy aromatizado con la lavanda o sea aquí es como una fusión total de distintas distintas almas de perfume en el que han cogido un poquito de todo y crean esto también porque la sensación experiencia cuando me lo pongo mirar cuando yo me pongo el perfume en el inicio en las primeras horas yo realmente me siento como si llevara un perfume masculino totalmente o sea esa parte incluso donde puedo sentir las especias esa parte del chile que recordamos nos recuerda al perfume de victor and roll esa parte de las especias aromatizadas incluso esos ligeros rastros que ya encontramos de la planta del tabaco en este perfume yo me lo pongo y me siento como si realmente me hubiera puesto el abrigo la chaqueta de un hombre y prácticamente vuelo a hombre lo que me resultó curioso fue las reacciones de las personas a mi alrededor cuando ya pasadas las horas me decían qué rico el perfume que te has puesto hoy es verdad tengo que decir que resultó aún con el paso de las horas un perfume llamativo para las personas que tenía a mi alrededor pero sí que es verdad que noté que en lo que era el avance del perfume la parte dulzona que es verdad que en mi piel mi marido siempre me lo dice resaltan mucho las notas dulces de los perfumes para que lo sepáis aquellos que no chicos que nos gusten los fondos dulces este lo tiene por eso también se lo achaco a esos ingredientes que te he mencionado antes de acuerdo entonces claro cuando me preguntaban o me decían qué perfume llevaba o que bien olía yo les decía dirías que es un perfume de hombre o de mujer la gente cuando le pregunto eso como ya saben que yo me pongo tanto uno de otros se quedaban pensando pero porque realmente tenían la sensación de que llevaba un perfume de mujer o sea perdonadme los chicos vale disculpad pero son reacciones que tienes no entonces yo creo que el corazón fondo del perfume de empezar con una parte que te puede sentir masculina se vuelve un tanto unisex porque es verdad que en estos momentos en las marcas tenemos cierto abuso de notas dulces que si eres un hombre que tiene que gustar llevarlas y si no vamos mal porque cuando llegó al corazón del perfume la gente se queda en duda de si realmente estoy llevando un perfume femenino o un perfume masculino y en ese corazón del perfume hay personas que reaccionan a que huele bien a que huele muy rico y que es llamativo pero incluso les encaja con una personalidad femenina con lo cual ahí lo tenemos tenemos un corazón fondo dulzón en el que es mucho más que una nota de sándalo es que si huele es esto sabes que no es solamente sándalo esto tiene muchas más notas y efectivamente dependerá de esos gustos a mí me gusta a mí es un perfume que me gusta a mí es un perfume que me resulta llamativo creo que es un perfume a la hora de llevar este perfume entiendo porque a mi hija muchas veces les gusta le gusta llevar perfumes masculinos porque tienes un montón de reacciones de féminas hacia el perfume donde más me han dicho que les gusta el perfume que llevaba puesto han sido mujeres no sé si porque les atraía el olor masculino o porque lo veían femenino vale pero es así la mayor reacción por parte de las chicas entonces claro si te gusta ver reacciones en las amigas en las mujeres que tienes a tu alrededor termina siendo efectivamente un perfume llamativo aunque efectivamente también parte una lanza porque ya tengo muchos chicos chicas en este canal que nos dicen es que el perfume no tendría que poner ni para hombre ni para mujer que lo use quien quiera así que he tenido muy buenas reacciones con este perfume me ha gustado llevarlo aún así creo que yo se lo voy a dejar para mi pareja creo que tiene un aunque podría ser como el propio perfume de libre libre es tal cual un perfume unisex lo diré siempre este viene a ser un perfume de hombre con un paso hacia lo masculino pero con una tonalidad unisex que lo lleve absolutamente quien quiera probarlo y descubrirlo probando de acuerdo me gustaría que lo probaseis me ha gustado llevarlo creo que es un buen perfume y en mí tengo que decirlo lo recalco aunque ya lo he dicho ha tenido una buena función en duración e intensidad que más os cuento efectivamente es un perfume como ya estábamos resumiendo masculino un poquito más masculino del tipo unisex que lo llevaría sobre todo en otoño invierno las nodas que tiene son oscuras pesadas que se nos pueden subir a la cabeza o pueden desentonar un poquito en época de calor así que lo dejamos para otoño invierno o época nocturna es un buen perfume para salir para quedar días especiales cenas quedadas ligoteo lo que queráis y eso tipo de perfume que va a venir muy bien desde los veintipoco para arriba porque esto yo lo veo un chaval joven un chaval que sale este tipo de perfume donde trabajo vienen muchos grupos de militares que son de la marina digo este tipo de perfume les pegarían impresionantes años les queda fenomenal o sea este es un tipo de perfume así para salir que lo puedes tomar o más desenfadado con los amigos o salir para citas etcétera es un perfume que además yo lo encuentro llamativo y partiendo una lanza en post de esas notas dulces hay que decir que estas notas dulces como muchas de nosotras algunas por supuesto grupos femeninos nos gustan nos llama la atención cuando un hombre los lleva puesto pues te resulta atractivo el olor porque es un aroma dulce con el que está relacionada entonces si lo lleva un tío un tío que resulta llamativo y te gusta ahí va en la cualidad de este perfume me ha gustado es un muy buen perfume dentro de las distintas versiones de los perfumes de hugo boss por supuesto y ahí lo tenemos a por cierto no lo he mencionado pero también algunos de nuestros chicos le pueden notar sobre todo yo creo que en piel masculina porque en mí resaltan más en mi piel resaltan más las notas dulces muchos chicos detectan notas de incienso en el perfume así que ahí está por supuesto mis chicos si lo habéis probado ya sabéis que esta es mi opinión sola y únicamente contadme qué aromas qué olores le notáis para que así juntos ampliemos la información de este perfume un beso de un beso de un beso de todos nos vemos en el próximo perfume adiós